Lucía, no te vayas por favor, te lo pido, te lo pides, no me vas a agregar Oh Lucía, como te convencí, oh Lucía, como te convencí Yo me lo tengo, yo te amo, a ti siempre te cargué No te invito a bailar, a cantar y a tocar No te invito para mí, te quiero enamorar, te quiero enamorar